qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo estamos de aquí de vuelta en fallala guys y en el vídeo de hoy estamos en no en show principal ni en show de cuadrones en show mixto ha metido una utilización creo que es la 4.5 la 3.5 ni idea y estamos en carrera de rascacielos que por madre mía por lo visto lo que hacen a mediados de temporada ahora en medio una utilización tocha donde cambia bastante cosas de los mapas y por lo que veo lo único en cambio aquí son dos rodillos y por lo visto han cambiado más más cosas pero vamos sólo he visto de un modo que era el modo de la carrerita estamos aquí con el loro piruleta porque viruleta ostras esto va para abajo ahora la verdad en el barrio la máquina más de esto está guay pues si siempre va para abajo no se ven yo ya haré ventiladores de aquí bueno no puede ser que mañana empujar y es que hay literalmente un palo que te va dando ostras amigos mío que se llega de una vale fácil de esta mierda sigue estando aquí ahora hay paneles de esto pero nosotros vamos por el huevo a dos oye fácil eso la fácil mira hay un mini peg adelante ya haré más de esto un billito vaya hombre vale me voy a jugar por el billito una vez me acaban de agarrarme acaban de agarrarme acaban de agarrarme me acaban de agarrarme a agarrarme a agarrarme voy a estar centrado la partida que te ponen la plataforma la que juega la peña de pc y yo bro pero que no va a tiempo vale 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 pero no va a tiempo te lo prometo cambia 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 abre abre tonto nada era el oro piruleta dale en tu momento bueno 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 de una bueno bueno espérate que esto se mueve me estoy mareando vale que ha pasado llegamos llegamos como no la piruleta se ha puesto arriba eh ostras amigo no no vale vale subimos normal y lo tenemos ya más rabia corriendo o saltando hay casi vale saltamos saltamos ay 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 que queda poca gente por clasificarse salta inútil vale 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 lo tenemos pues no está nada mal en los gangambiados más complicados sin duda pero no está nada mal no está nada nada mal y la gente que no le puede la plataforma que es porque está en mi misma plataforma o qué pero eso significa caray pero play porque yo estoy jugando en play y si sale gente pc mira qué bonito mi loro mi loro que no sé qué parte de abajo tiene creo que la del capjet pero no sé yo me compré el capjet no mucho más me gusta más el capjet la verdad no sé por qué hay como una babosa una babosa ya ve qué modo toca ahora el de la carrera lo quiero ver porque dije yo molaría que fueran cambiando míralo el de la carrera dije molaría que fueran cambiando a ver qué tal y por lo visto lo han cambiado la verdad por lo visto lo han cambiado chavales entre entre esta semana que está terminando no entre la semana esta semana y la siguiente posiblemente acabemos la serie de de minecraft y la siguiente no la o sea dentro de dos semanas o sea dentro de dos semanas se viene mira y también se ve la plataforma de un hombre vale a ver esto es igual no por lo que veo aquí siento los tontos que tiran por el medio yo tiro por aquí porque soy maldito que nadie y le damos rapidinho y le damos rapidinho eso vale eso te tiro para atrás lo que vamos a descubrir que le ha pasado a ese hombre esto me sigue dando porque el chio me como todo palito y vale esto lo hacemos así ese también te tiro para atrás y este volamos y bueno han cambiado vale 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 si venga por tanto lo cambiamos vale vale no han cambiado nada tampoco o sea que han puesto y yo coge uno que inútil de mierda y coge lo único que va para atrás loro piruleta me está decepcionando o sea lo único literalmente lo único que han puesto es esto yo la verdad no lo entiendo una basura eso la verdad que si que por arriba voy más lento tontito el rey misterio es aquí con la capota esa me lo iba a comprar pero no se porque no me lo he comprado la verdad bueno de una entre los dos palos increíble remontamos a ver que puesto llegamos yo creo que llegaremos por el 14 bof más apuradísimo por el 14 yo creo que llegaremos ojo atento vaya vaya vale vale bien bien no toma no toma el 16 bueno no me quejo la verdad pensaba no me iba a clasificar show mixto eh estamos llegando bastante lejillo pero realmente se lo han pasado dos rondas es que como que se me han hecho muy largas quedan 25 el oro piruleta el oro piruleta va a ganar eh osea literalmente vamos a quedar top uno top uno que que es el rascafangos que es este modo que esto eh que esto que esto hermano puede ser el me creo bueno en primera fila creo que es el mejor modo de juego de rockelli de rockelli de rockelli de rockelli os lo digo en serio es el mejor modo de juego de lava escaladora no lo he jugado pero no me hacen falta son datos no opiniones ah vale por ahí atravieso no me cago en tu madre y bueno que sube que es lava escaladora a ver un poquito de pinta tenía de lava escaladora pero no sabía que iba subiendo la lava 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 de hola lava con vacuna de astrazeneca no un poco oye el puño este como que sale mucho no un puño que me desmayo por favor que esto porque hay aquí unos altavoces ojo 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 ah el palo me tuvo que estar esto que es el tubo ah tubo con pirueta no tubo con pirueta ah bueno si lo puedo saltar es que yo también soy tonto vale vale si me literalmente si me caigo aquí para la derecha para la izquierda no pasa nada pero si me caigo para la derecha me puede dar una parálisis el bra me da el palo obviamente en verdad se podría subir por la labia olo se puede subir por la labia esta pringosa ostras amigo el mejor modo de juego digais lo que digais es el mejor modo de juego de rocket league de all dragon rocket league ojo primero en la primera vez en prueba el modo este de falla no increíble increíble este modo de juego me encanta es mi favorito mira que esa agonía me gustaba mucho y quería que no lo podían igualar es que lava escaladora y este que es mucho mejor que lava escaladora no se si podras es que estos son los buenos tío los largos los que te matan es muy bueno tío el raccafango me gusta mucho el modo de juego de hecho quedamos ya 6 ¿no? ahí está primer puesto quedamos ya 6 creo que es para la final eh el oro piruleta la magna la magna quedan 6 eh bueno contadnos a nosotros 6 sin contadnos 5 y la magna queda un lobo el rey misterio un búho un mago y una chica gimnástica ojo machaca botones ¿qué? púlsa botón iluminada para conseguir puntos y derrotar a tu rival man what the fuck que has metido aquí amigo un modo de juego de equipo ah no que no es de equipo ah que es uno para uno no me los puedo yo creer esto que es primer punto el bicho el bicho respawnea ah no que ahora está aquí segundo punto ojo vale 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 uno para uno eh el que lo haga mejor lo hace mejor me cao en su madre eh como cae en los 2 puntos ahora 3 pues este para mi tu lo sabes sabe que yo soy un bellaco como que 3 puntos una mierda es usted un estafado juego venga este para mi por listo por toma por tonto primer punto primer punto vamos 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 la remontadinha la remontadinha suelta suelta huerro 9999999 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 que que pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno que robo que robo que robo me he tirado en plancha que robo me he tirado en plancha y he tocado el botón a ver que modo tocar a la final final de 3 personas tío que es esto ya ve tu la final vamos a ver la final eh quiero verla y dejamos ya el video vete a cagar hombre esa agonia vete ya hombre nos vemos mañana que mierda